Hola, hoy vamos a hablar de las manos, esas grandes olvidadas, nos cuidamos la cara, incluso el cuello y el escote como hemos visto, pero nos dejamos las manos. Las manos sufren muchísimo porque están continuamente expuestas. Lo mismo que la cara, pero incluso las manos, pensar que las estamos usando continuamente, obviamente lavándonos en casa, fregándonos, nos ponemos los guantes y aunque nos las hidratamos, muchas veces nos olvidamos de secarlas bien. Vamos a ver cómo podemos proteger estas manos, que ya veis que nos delata en la edad, porque cuántas veces comentan qué bien tiene la cara, pero si no te la ha dado una mujer por las manos. Eso ya tiene solución, medicina estética, vamos a contaros cómo. Tenemos aquí una mano de más de 40 años, que está muy cuidada, pero que ya empiezan a partir, veis las manchitas, los que se llaman los léntigos seniles, entre comillas. Son los léntigos que aparecen por la edad, a partir de los 40 años. Es lo primero que vamos a quitar de una mano para que no parezca envejecida. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestros peelings, en este caso son peelings esfoliantes, porque hay que pelar esta mancha que se vaya con un peeling que ya la tiene pequeñitas aquí, o bien quemándolas con crioterapia o con IPL, nuestro láser, para hacer un barrido de la mano, de las manchitas todas de aquí. Vamos a empezar primero ahí a tratándole las manos, las manchitas, los léntigos. Hay gente joven de unos de 40 que lo tiene por algún tipo de enfermedad, que también se quitan, pero lo normal es que a partir de los 40 no nos libremos de esto. Vamos a poner aquí, así, veis, echamos un peeling. ¿Qué tipo de peeling? Normalmente usamos peeling de tricloracético, fenosa, alicílico, porque son pines de pelado. Aquí nos interesa esfoliar toda la piel. Se dejan, se procuran dejar y no lavarnos las manos durante todo el día para que eso tenga, esté expuesto, esté actuando. Lo ideal sería dejarlo toda la noche, pero ya veis que es difícil. A veces nuestras pacientes lo que hacemos es ese, lo aplicamos, se van a casa y procuran ese día no hacer nada o bien ya dejarlo por la noche y estar durante todo ese tiempo actuando. Una vez que hemos quitado las manchitas que se aclaran con agua o con una gasita con agua termal que hacemos nosotras, viene la hidratación. Las manos sufren mucho y se deshidratan. Hacemos lo mismo que en el cuello, que en el escote, en la cara. Rehidratar y nutrir con ácido hialurónico, con vitaminas, con silicio que usamos mucho y hacemos mesoterapia. Vamos introduciendo en todo lo que es el dorso de la mano. Una. Otro problema que antes no podíamos hacer nada, pero ahora se resuelve es cuando se nos adelgaza con la edad, se adelgaza la piel y veis que se notan estas venitas que hacen muy feo. Ahora lo rellenamos, como lo rellenamos con ácido hialurónico, hay uno especial para las manos y también la hidrosiapatita cálcica que da muy buenos resultados. Hacemos lo mismo que en la cara, en la zona de ojeras, cada uno tiene su material, su tratamiento adecuado. En este caso un ácido hialurónico muy fino, veis que hay que devolverle la turgencia aquí a la mano. Usamos ácidos hialurónicos especiales para esta zona o hidrosiapatita cálcica. Entonces ya hemos visto que quitamos manchas, hidratamos y rellenamos. ¿Y cómo mantenemos que nuestras manos estén en perfectas condiciones? Cuidados básicos. Fotoprotección, siempre igual que en la cara, de 50. Nuestra hidratación, cuando nos lavemos las manos, secarlas muy bien, hidratarlas continuamente y cuando podamos estar unas horas o por la noche, cuando podamos, dormir con unos guantes y una crema super hidratante. Así mantendremos nuestras manos cuidadas y no se notará una diferencia entre la piel de la mano y de la cara.